Hablar un poquito de la siguiente actuación, son una pareja, son novios desde hace 10 años, pero llevan muy poquito tiempo como dúo musical. Vienen de Lucena del Puerto, bueno ella es de Lucena, Cristina Almisas y Alberto Noja es de Bonares. Esta pareja se unió recientemente por un objetivo común, compartir su pasión por la música. Ambos lo habían hecho por separado y el amor los ha unido también como pareja musical. Desde el pasado año han actuado en la Semana Cultural y en la programación Noche de Verano de Bonares, además de acompañar con su música momentos tan importantes como ceremonias y las celebraciones de bodas. Ellos están encantados con estar esta noche aquí en Villalba del Alcor, también están planeando qué hacer con el premio. Entre otras cosas me decían para seguir formándose, porque están con oposiciones, están muy concienciados con esto de la música. Y hoy nos quieren regalar un instante mágico, también con un paisano nuestro, como en el Carrasco. Nos van a interpretar, yo te vi pasar. Un fuerte aplauso. ¡Pareja más bonita! ¿Pareja más bonita! Yo te vi pasar, pasado el tiempo, mírala de veces que ensayé. Yo tenía pensado saludarte, y no me atreví, ¿sabes por qué? Porque el aire temblaba, me daba miedo. Pude respirarte aún estando lejos, una brecha abierta en el corazón. Y en aquel silencio, gritaba el recuerdo, llorando. Y no me arrepiento si te amé, la verdad no se puede esconder, si late en mis pechos, yo me siento afortunado. Yo me volvería a equivocar, sin una sonrisa, tú me das todas las caricias y todos los huesos que yo he soñado. Yo no lo sabía, quizás, de quien me olvidé sea de mí. Lo que yo pude sentir, en la calle de los negros, te apoderaste de mí. Por eso, si estás mirándome esta noche, escucha atenta, todo lo que no te diga, aquella tarde de sorpresa. Que te quiero para siempre separado, pero igual, en mis ojos la verdad, y en los tuyos el motivo de esta letra. Muchas gracias. ¡Ay, nos ha dejado a todos con el alma! ¡Qué bonito, por Dios! Sonaba eso. Bueno, ¿el jurado está tomando nota por detrás o no? ¿Tenéis ya claro lo que va a hacer? Bueno, de momento todavía queda noche por delante, quedan bastantes participantes por actuar y aún nos queda bastante por ver esta noche. Decir que tenemos preparadas las redes sociales, esperando, porque nuestro compañero Jesús ahora, si me está escuchando, nos va a leer algún tuit que tenga por ahí, para que pongáis cosillas, ¿no? Y también digáis los cuáles son vuestros favoritos. Ya lo tenemos ahí preparado a Jesús, así que vamos a verlo. Bueno, pues así es, después de esta actuación de los representantes de Lucena del Puerto, Cristina, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo os sentís? Muy bien, yo la verdad que estoy muy bien. Además, muy aliviado de haber cantado. Tenía muchas ganas de cantar, pero la verdad que justo antes de entrar estaba un poquillo nervioso. Pero yo me he visto bien y a ella la he visto un poquillo mejor que yo. Bueno, Cristina, pues cuéntame, cuéntame un poquito. Yo me he sentido muy bien. Además, he entrado y he visto a gente que conocía y eso me ha hecho. He visto a mi familia y la verdad es que estábamos súper a gusto. Genial. Además, había escogido un tema precioso de uno de los grandes exponentes de la música nacional, y encima no vence, como es Manuel Carrasco, ¿no? Sí, sí, a mí me encanta Manuel Carrasco. Soy muy fan de Manuel Carrasco. De hecho, hace una semana sacó su nuevo disco y ya lo tengo y lo estoy escuchando todos los días. Y bueno, y qué menos que cantar una canción suya. Y la hemos hecho nuestra manera, nuestro estilo, como lo cantamos en casa. Y hemos intentado llegarle al público de esta forma. Y bueno, espero que les hayan gustado y que hayan disfrutado como nosotros, que también hemos disfrutado. Bueno, Cristina, ¿cómo surge esta unión de vosotros dos? ¿Esta unión musical? Ah, musical, ¿no? Porque como ha dicho la presentadora, llevamos ya 10 años juntos, pero musical pues surge porque su familia, sus padres cantan, él toca la guitarra, y pues un día tocando la guitarra él, pues me metí yo. Y entonces pues dije, pues no cantas tan mal, cantas bien. Entonces hasta ahí, pues ya poquito a poco, cantábamos en casa, hasta que ya un día cantamos en Bonares, que nos dio la oportunidad de que nos escuchara la gente. Hemos cantado en bodas y así poquito a poco. Sí, yo creo que también hace mucho que cogemos los dos la guitarra en casa, los dos cantamos, tenemos mucha compenetración. Yo siento mucho el tema cuando lo he cantado porque pienso en ella, la veo al lado mía cantando los dos y la verdad que a mí personalmente eso me llega mucho. Y yo creo que eso ayuda a que le llegue al público y a transmitir la música mejor, que al final lo que se trata es de transmitir un sentimiento. Bueno, habéis sido los más votados por los internautas, vamos a decirlo. Eso en parte cuenta mucho, ¿no? Estamos súper contentos, estoy súper agradecida a mi pueblo, que se ha portado genial, a mi pueblo, a la familia y a todos los amigos, porque nos han votado mucha gente, pero el pueblo de Lucena, increíble. Estamos súper contentos. Un saludo también a las mujeres de Costa de Huelva, que me consta que han estado ahí votando y bueno, en nuestra familia que es un terremoto y han estado moviendo todo y bueno, la verdad que estamos agradecidos en ese aspecto. Estupendo. Bueno, pero hay que tener en cuenta también ahora lo que decide el jurado. Así que nada, enhorabuena y mucha suerte. Gracias.